Paso la vida pendiente de todo el mundo pero nadie está pendiente de mí y no hablo de que me pregunten qué tal estoy, no, estoy harta de eso no quiero preguntas, no quiero compasión, que de eso ya tengo suficiente para mí misma yo quiero gente a mi lado que aguanten mis cambios de humor y que me aguanten si me comporto como una idiota y si vomito pues que me agarren el pelo y si me quedo dormida en el sofá que me tapen con una manta yo solo quiero que me cuiden como yo cuido al resto